El desfile cívico-cultural realizado por la Prefectura en celebración a los 199 años de provincialización de Chimborazo representa un espacio importante para la reactivación económica de pequeños y medianos emprendedores. Durante este evento se contó con diferentes puestos de comida, que iban desde dulces hasta platos típicos. Quienes comercializaban sus productos dan a conocer la importancia de este tipo de actividades para la economía de la provincia y familiar. Nosotros estamos esperando la reactivación con este tipo de eventos, esperamos que concurran la ciudadanía aquí en general, que tenemos la gastronomía como es la fritada, muchas también personas que están con diferentes productos, que están esperando igualmente como yo la reactivación a través de estos eventos que realiza el municipio y también la prefectura. Bien, siempre en estos tipos de eventos siempre se reactiva la economía y esperemos que no sea la excepción esta vez que ha realizado la prefectura. Sí, nos reactiva bastante, por lo que sí hay un poquito más de comercio y nosotros acá, por ejemplo, estamos realizando lo que nosotros sabemos hacer, es vender pizzas. Sí, estamos un poquito reactivándonos poco a poco, no es al 100% que estamos, pero sí estamos un poquito mejor. Estamos viendo que hay un cambio diferente que la prefectura nos da, nos está dando puertas, trabajo para poder seguir adelante. Bueno, para nuestra parte sí nos ayuda bastante porque es lo que más se vende, o sea, cuando hay pregones, hay fiestas, sí, ahí sí nos ayuda un poquito. Salimos con ciertas cantidades y para qué Diosito si acabamos. Quienes se encontraban en este espacio nos comentaron que la actividad para poder comercializar sus productos empezó con un día de anticipación al evento, demostrando así la importancia de estos actos en los que la afluencia ciudadana contribuye al desarrollo socioeconómico de toda la población. Quienes son parte del sector comercio en este tipo de eventos envían un mensaje a la ciudadanía para ser parte de estos actos que permiten desarrollar la economía y así también a las autoridades a promover y cumplir lo ofertado durante la campaña. Que siga adelante con estos proyectos, igual también que trate también de arreglar las vías para que haya también mayor afluencia turística. A toda la comunidad que asista, que asista a estos eventos que son muy buenos para nosotros que comercializamos también y es muy bonito, muy bonito para que asistan a ver el desfile, el pregón y que asistan y que para acá estamos para servirles lo que es la buena pizza del chico, ¿no? Informo para TBS Noticias, Renata López.